Gracias por ver el video 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 Gracias a Dios Gracias por ver el video Bueno y así lo fue en este vuelo de plus ultra Llegamos a la patria, a la tierra Como dice la canción Vivo Venezuela mi patria querida Más nada, aquí estamos Vamos a pasar migración Y bueno, el vuelo bastante bien Es largo como siempre 9 horas y media Gracias por ver el video Gracias por ver el video